El nombre fue Ritindiana, hacía unas actividades en su casa, hizo un par de actividades en su casa, que era de que tú tenías que llevar algo, o sea, si tú escribías tenía que llevar un texto, si tú pintabas tenía que llevar una ilustración, entonces como una forma como de hacer un get together, pero como que con algo, ¿verdad? Entonces con un incentivo, entonces esa actividad se llamaba Moda Poker, yo estaba buscando un nombre para el proyecto de las camisetas solamente, entonces Ritindiana me lo regaló el nombre.